Amor, perdón, morir al perderte, imaginar lo que otro va a hacerte He sido infiel, 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 pero podré superarlo Ya no regreses otra vez, ya no te habete fallado Me fuiste infiel, 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 quiero volver a intentarlo Tuviste la oportunidad, por no aprovecharlo Pues yo también te siento infiel y hoy voy a confesarlo Resultaste igual que yo, por la misma te he pagado Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lisbeth Rodríguez Bienvenidos a un nuevo episodio de Exponiendo Infieles El día de hoy estoy hambrienta y ansiosa por revisar el celular a todas las parejas de regios que están aquí en Monterrey Si ustedes también se quieren enterar del chisme, quédense a ver este video Amigos, ya volví por ustedes, ¿les tomo la foto? ¡Ay, tu foto está bien! A ver... ¿Ah, también? ¿Sí quieren? Estamos en la primera Va 1, 2, 3... 1, 2, 3... Bueno, ahora vamos a un selfie ¿De quién es este celular? Yo 100 por tus fotos ¿Sí? ¿Cómo te llamamos amiga? Luz ¿Luz y tú? Víctor Luz y Víctor, ¿cómo están? ¿Les acabó el chisme verdad? ¿Qué opinan? Pues, está mal Es pobrecita, chava ¿Sí, verdad? Amor, no quiero discutir por chat, hablemos en persona Es un meme Es un meme Así jugamos ¿Y cuándo te fuimos juntos? Dos meses Dos meses ¿Y son fieles? Sí ¿No voy a encontrar nada aquí de otro hombre? No ¿Quién es él? Es mi ex ¿Y por qué tienes fotos de él? Pues, porque no las he borrado ¿Cuándo te fuimos juntos? Dos meses Dos meses ¿Pero tu ex qué onda? ¿Qué? Porque, pues, se supone que ya... O sea, tiene un montón de fotos de él Sí, pero no las he borrado Hablaba de eso, ¿no? Sí, pero ya pasó, o sea... ¿Por qué tiene curitas de todos los ojos? Pues, ay, no sé, unas fotos que me enviaba antes O sea, ya, pues... A ver, pero si la tienes es porque, pues, sientes algo, ¿no? No, obviamente no Es porque he andado ocupada y no me he puesto a borrarlas O sea, tiene poquitas fotos contigo, pero tiene un montón con él ¿Tus fotos en bikini, a quién se las mandaste? A nadie Son... Las subió a mi Instagram Oye, espérame Nada más es a ella, ¿verdad? ¿Cómo? Nada más le revisas a ella ¿No te miro a ti? Bueno, sí, pero... Lo que pasa es que no tengo pila Ah, ¿me fuiste tres pilas? Sí ¿Qué te parece si te lo puedo cargar en lo que lo reviso a ella? Pues, todas, todo está poniendo bien Ok Bueno, realmente creo que no voy a encontrar mucho en las fotos Porque hay... Después de que todo está lleno de lex, ¿sabes? Sí, son... ¿Hace cuánto que terminaste con tu ex? Hace... Medio año Luz, pero sí entiendes lo que es un ex O sea, sí, sí, pero ya... O sea, se me ha olvidado borrarlas, pero ya he visto O sea, es de mi ex, ¿sabes qué onda? ¿Tú guardas fotos de tu ex? ¿O no? ¿Sabes qué onda? O sea, ya pasó... Al rato las borro, no pasó nada Estos creo que también son de tu ex O es tuyo Sí A ver Luz, ya O sea, son fotos que ya fueron Pues sí, pero significa algo, ¿no? No, ya está en el eliminado Están en el eliminado O sea, ya... Tardan como unos 30 días en eliminarse Ok Messenger, 200 Pero las vas a eliminar saliendo de aquí O sea, sí, ahorita les elimino X No pasa nada ¿Quién es Pan? Ah, son... Son chavos de trabajos José Manuel Es... ¿Por qué le dices? Y le mandas una carita como... Es un chavo con el que hablaba hace mucho Ya quiero ¿Qué quieres? Pues... Ya, o sea, pasó mucho No recuerdo Cuando vivamos juntos Y tú ya quiero ¿Quieres vivir con él? No, o sea, hablábamos pero... De antes Ya fue hace años eso O sea, salía con él Pero ya pasó mucho Tú conmigo Sí, quiero Entonces, qué triste que hay más Hay que preocuparse Pues ya son todos los videos ¿Por qué apareces conectado Y no me contestas? ¿Parece quién es? Baby Es un tipo con el que hablaba hace mucho O sea... ¿Fueron novios? Algo así Pero, o sea, fue hace mucho Eduardo Es un tipo igual también No me voy a hacer encerrada ¿Por qué la pregunta? Esto fue cuando estaba como la secundaria ¿Ángel? Trabajo Ah, también de trabajo Sí, de hecho te dije ¿O borrar esos mensajes o qué? Porque en caso de que todo es trabajo Pues no, es que en realidad siempre me lo he pasado Ah, no De hecho hay mujeres ahí ¿Quién es Erika? Ah, es de trabajo Está hablando de Messenger Ex con Antigua ¿Qué es eso? Es mi ex ¿Otra vez? La verdad es que el 4 de agosto ¿Para qué? A ver, eso ya es ahora, ¿no? O sea, sí Pero era porque necesitaba que me dieran unas cosas que se quedó ya Pero no, no manches Luz Dijimos que ibas a cortar toda conversación Sí, pero se me ha olvidado Y nada más O sea, por eso, porque quería cortar Nada más ¿Quién es? Es de trabajo también Ah, aquí está el otro ¿Es el mismo ex o es otro? Sí, no, es el mismo El mismo analfabeta que siempre Si terminas de hacer todo, me dices para no oír nada Bueno, ten cuidado, voy a dormir ¿Ira dónde? No me acuerdo, fue que muchísimo No, amor, no me quieres esperar Bueno ¿Sí fue hace mucho? O sea, fue hace mucho A ver, ¿hace cuánto de eso? ¿O qué? ¿Hace mucho? La última foto ¡Quisito! Es una de fresca Ay, se ve bien raro Amiga, yo siento que ya no deberías de tener eso Porque es mucha no por grafía Y la verdad yo creo que Por respeto a él, o sea, ya deberías eliminar Sí, o sea, el rato las eliminó Pero no había tenido tiempo ya O sea, el rato las eliminó O sea, pero tampoco es como que tienes muchas conversaciones ¿Sabes cómo? Sí, no Eso no, hay que hablarlo bien Porque no sabemos Sí, pero al rato, o sea Igual ahorita las eliminó Alicia Es mi hermana ¿Por qué borras todos sus mensajes? No las borro Yo estoy viendo como que sí No Archivados 22 Samantha Ah, es una de la escuela Te está invitando a una despedida de soltera ¿Por qué la archivaste? Pues porque no me interesa su plática Así archivo a todos los que no me interesa ¿Vieja loca? Hay una tipa que me está molestando ¿Por qué? Se la pasé haciendo cosas tontas Ya ni siquiera Tú eres Luz, la novia de Víctor ¿Quién es Víctor? Él ¿Quién es vieja loca? Pues es una chava que estaba molestando Pero, a ver, tú y yo En el que tú ibas a bloquear esa Está en el archivo Sí, la desbloqueé A ver qué quería Pero ni siquiera ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque a mí me pasó eso una vez Y me dijo Bloquéala, está mintiendo Lo que pasa es que Pues es una vieja Que nada más quiere meter cizaña Pero ya ni siquiera leí los mensajes Así que X O sea, si quiere meter cizaña ¿De la que no sé? No, no la conozco Pero pues nos puede ver felices Y eso, pues a toda la gente ¿Quién eres? La que hace feliz a Víctor ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? Pregúntele a Víctor ¿Quién es Paola? Dime tú, no lo tengo nada que preguntar Tú me hablaste ¿Qué quieres? Pero ya dijimos Que eso ya O sea, sí, ya lo hablamos Pero Y quedamos bien Ajá, sí, yo la desbloqueé Pues X Déjala que siga hablando ¿A ti te importa? No, pero pues O sea, ¿te afecta? No ¿Nos afecta? Ya te dije que no Por eso, entonces ya no le contesté Ya ni siquiera vi los mensajes Por eso Y si la quiero tener bloqueada Abre los ojos y ponerte en tu lugar Güey, a mí me llegó No ves un mensaje así Y decía Ojo, falso enamorado Y yo no entendí el mensaje Y yo, ¿de qué significa? ¿Qué me está queriendo decir? Y al tiempo me di cuenta La confronté Le revisé el teléfono Y miré esos mensajes con mi hombre Que era de todo el mundo, ¿no? Amiga, no sé Amiga, la puedo marcar Es que de verdad Es que yo estoy segura Que ella va a tener algo La citamos Y la vemos Y nos encontramos Que nos debe su versión Y le revisó el celular Nada Pero es ¿Sí? Yo no tengo nada que ver Va, si no tienes nada que ver No tienes nada que ver ¿Puedo hacerlo? ¿Estás seguro que en su celular No voy a encontrar mensajes contigo? Sin ninguna curación, nada ¿Qué opinas? Para nada Mira, esto es de gratis Nada más Por eso, si no tienes nada que ver O sea Le marco Ah Pues haga lo que quiera Ok, va Vamos a leer por ejemplo ¿Qué dice? Ponerte en tu lugar, Nito Te voy a bloquear No te conviene Pero ya habíamos dicho No te conozco Ella pregúntale a Víctor Soy la que le da lo que tú no puedes ¿Mobosa? ¿A ti qué? ¿No tiene nada que temer? Ajá Era un acuerdo Y si yo la quiero desbloquear ¿Qué? Pues entonces Es mi problema O sea ¿Y eso qué? Porque sabes Ni siquiera le estoy contestando Es muy su problema O sea Pues ni siquiera le estoy contestando Y eso te puede meter en un problema Sobre tu responsabilidad ¿Qué es? Tú dices A ver Para empezar ¿Qué es eso que me hiciste en el mensaje? Seguro que lo quieres molestar Porque no tienes vida propia Déjame en paz ¿Sabes que tu número Cuando se quedó dormido Después de que hicimos el amor? ¡Sí es cierto! ¿De dónde tiene tu número? ¿De dónde sacó esa tipa Mi número? ¿Sí es cierto? No sé Como te digo Puede haber gente Si es sañosa Pero o sea Pero Gente es sañosa ¿Pero de dónde tiene mi número? Esa gente de cualquier parte La puede sacarlo ¿Pero a quién le diste mi número? Como porque una persona Tiene mi número Y me empieza Y para empezar ¿Cómo te conoce? O sea Te conoce y tiene mi número Tú le dices A ver La Victoria es mía Solo me ama A mí jamás En la vida saldría con ella O sea Yo conciente Sí pero yo no la conozco Y ya quedamos en eso ¿Y cómo tiene mi número? En que nadie iba a meterse En lo de nosotros Bueno no Pero fue viejo Pero aquí hay mensajes nuevos Dice Pregúntale ¿Qué le pasó a su celular? Se le cayó ayer en el jacuzzi Mientras hacíamos el amor Date cuenta Una cosa que te estoy diciendo Un favor Ay amiga Suerte con los cuernos Ahí cuando quieras Que te dejen de ver La cara de estúpida Me lo mandó O sea Una historia Una historia Que se meto Tienes razón Eres demasiado inocente Bueno no Más dinero Eres estúpida Mocosa A ver ¿Por qué le dijiste eso? Seguramente algo Que se inventó ahí Sobre tu sorpresa ¿Qué sorpresa? Pues es que yo te dije Desde que nos De que Checamos ese tema ¿No? Que no la conozco ¿Qué sorpresa? ¿Le puedo revisar tu celular? Sí A ver O sea Entonces que revisen tu celular ¿Qué sorpresa? ¿De qué sorpresa habla? ¿De qué sorpresa habla? ¿De qué sorpresa habla? Pues se pudo ver Se me cayó en el agua ¿Cómo crees? ¿Pero cómo que se te cayó? Si hace rato cayó en este Que no tenía batería En el baño En el agua Y la tipa está diciendo Que aquí en el jacuzzi A ver No vayas a querer Este Poner eso con eso O sea ¿Ve? O sea Ahí tiene el vaporcito No manches Tiene lo del agua Es una coincidencia No, no Hace rato me dijiste No, no, no Y los dijiste a todos Que no tenías batería A ver ¿No estás segura de mí? ¿Y por qué no me habías dicho Lo del agua? ¿No estás segura de mí? ¿No? O sea Se ve el vaporcito ¿Sí o no se ve el vaporcito? Sí Ahí está el agua No, no inventes Me dijiste O sea Nos acabas de decir primero Que no tenías batería ¿Es en serio? Nos dijiste que no tenías batería ¿Y cómo la cayó en ella? No sé ¿Desde cuándo tienes tu teléfono apagado? Desde ayer O sea Ayer fuiste al jacuzzi No ¿Fuiste al jacuzzi? No, se me cayó en el baño ¿Y cómo sabe la tipa esta Que está mojada Y que está limpia Entonces ¿Por qué ahorita dijiste que no tenía pila? Sí, ya sabías que se había mojado ¿Por qué me mentiste? Mira, lo que Ya Lo que pasa es que Se me cayó en el baño En la taxa del baño Y me daba pena A ver, no Te estás contradiciendo Estás diciendo que no tenía batería Que se te cayó en la tina Que no sé qué O sea Y la tipa Pero primero ¿Cómo tiene mi número? Dos ¿Por qué me conoce? Y tres ¿Por qué sabe que estaba mojado? O sea Ella sabía y ni siquiera yo sabía desde ayer ¿Una coincidencia? No ¿Cuál coincidencia? ¿Tres cosas de coincidencia? Sí ¿No? A ver Aparte Es tu responsabilidad Porque tú y yo Quedamos en que No, no, no No me estás diciendo Para empezar No es mi responsabilidad Es por eso Aquí El que dio el número O el que lo dio Fuiste tú Luz Tú no tienes absolutamente Nada que reclamar Porque pues Si yo la quiero Desbloquear O no es mi problema Te están encontrando Fotos con tu ex Mi ex Y ya fue Hace muchísimo Y esto es una coincidencia No la has borrado Pero que hace mucho No me trates de evadir No me trates de evadir Ahora te vas a hacer la víctima ¿Cuál víctima? Por favor No me trates de evadir Está la tipa aquí Y sabe Te vas a creer este cuento Nada más ¿Cuál cuento? Me dijiste que no tienes batería Y después que latina Y la tipa sabe que estaba mojado Por favor ¿Cómo sabe? Sí, logró meterse esaña entonces Entre nosotros Más bien me dijo la verdad ¿Dónde estabas ayer? ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? A ver ¿Cuál verdad? Que estaba mojado Ah, no Y ayer Ayer me dijiste Ayer me dijiste Que estabas en el trabajo Y de ahí Que estabas muy cansado E ibas a tu casa A dormir ¿Y lo de las Y lo de tu ex? ¿Y cómo sabe? Exacto Fue mi ex Hace mucho Y la tipa sabe ¿Cómo es que la tipa sabe Que está mojado? O sea, hace mucho Que fue tu ex Cállate No me dices Hace mucho Que fue tu ex Pero todavía tienes Fotografías de él ¿Cómo sabe la tipa Que estaba mojado? ¿Y luego? Porque no la hace borrado ¿Y luego? Porque no la hace borrado Porque no he tenido tiempo Pero yo no fui A un jacuzzi Y donde se me cayó Y la tipa sabe Pero es una coincidencia ¿Cuál coincidencia? ¿Cuál coincidencia? Lo tuyo es que ahí está La media tipa sabe Que no Que estaba mojado Y tú me estás mintiendo Y me estás diciendo Que no tienes batería Que no sé qué Que no sé qué Y estás inventando Por favor Luz O sea Te vas a creer de eso Es tu ex El que está Mandando Pero el ex de los dos Son anteriores Es su reciente Agosto es anterior A lo de nuestra relación Ahí decía que le estaba Era para pedirle algo Decía, decía Agosto Era para pedirle Le dijiste que cortara con él Y ya corté Tu relación Así que era para pedirle Las cosas Era para terminar todo Porque yo te creí Y me dijiste Que estabas ayer En el trabajo Y después que iba Estabas dormido Luz No te dejes De envenenar No me estoy dejando Me envenenar Siempre hay Esa Que dice esas cosas Cuando ve a alguien No te quiero ver Entonces es una bruja Porque ya se puede saber Tu teléfono se había Mocado ¿Cómo sabía? Hay coincidencias No, tres veces coincidencia Que sepa que no sirve Tu celular O sea, ¿qué onda? La tuya no es coincidencia La tuya no es coincidencia Hazme para atrás Hazme para atrás Y esas fotos Hazme para atrás Son de mi ex Son de mi ex Quítate Quítate Pero vamos a hablar Esto mejor Allá Quítate Afuera No Vamos Luz Esto no vale Absolutamente La pena Tú no vales Absolutamente Nada la pena Quítate Yo no estoy diciendo Eso por las fotos Que encontramos Las fotos Son de mi ex No me importa Más bien Tú Ayer estabas con la tipa ¿Dónde estabas con la tipa? ¿Te vas a dejar influenciar? ¿Te vas a dejar influenciar por eso? No me voy a hacer tonta ¿Ayer estabas con la tipa sí o no? No, claro que no Ayer estabas con la tipa Por favor O sea, se me cae en el baño ¿Y dónde estabas en la noche? ¿Y dónde estabas en la noche? En mi casa ¿En quién vives? Solo Ella sabe ¿Y cómo la tipa sabe que se te mojó? O sea, ¿a quién le dijiste? Esa fue una coincidencia La mamá Ya te dije No te quiero volver a ver Ay, por favor Luz No te quiero volver a ver No te quiero Quítate Quítate, es en serio Quítate Pero bien, vamos a hablar O sea, ¿no te da pena lo que estás haciendo? No, no me da pena A ti te debería de dar pena ¿Por qué? Porque me engañaste ¿Y cómo sabes que yo te engañé, hombre? Eso no es ninguna prueba Pero yo creí en ti Esa es una prueba Creí en ti Y te di toda la confianza ¿Me estás viendo con ella? Pero la tipa sabe Que se te mojó Y la tipa tiene mi número Y la tipa sabe tu nombre O sea, ¿qué onda? O sea, entonces no era fuerte lo de nosotros No, no era tan fuerte como creí Pues sí Lo dicen las fotos No quiero que me vuelvas a ver Quítate Amiga, yo digo que no te dejes convencer por su versión Y realmente si tienes dudas Le hablas a la tipa y te encuentras con ella Vamos a hablar O sea No quiero volver a ver a esta tipa Ni a nadie No te quiero volver a ver Tú y yo nos conocemos No quiero volver a ver a nadie Quítate Nadie más nos conoce como nosotros Quítate Quítate Nadie más nos conoce como nosotros Tampoco se va a acabar esto Nada más por eso, Luz Quítate, yo me largo Pero así no Ajá, y porque no dijiste desde el principio Que no servía a tu celular Fíjate Ten cordura Yo no me estoy poniendo así con lo de chavo No me importa Porque lo mío ya fue Ya fue ¿Ya fue? Sí Sí, ya fue Lo tuyo fue ayer Sí, las fotos están ahí Porque ya fue Ya fue Ya fue Algo Algo dice eso, ¿no? ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué está diciendo eso? Quítate, no me estoy molestando No me estoy molestando No me estoy molestando En tu celular No me estoy molestando Quítate No te me acerques Amigos, realmente como ese hombre Hay muchísimos en todo el mundo De verdad Es típico del infiel O sea Todavía de que es infiel Todavía se va De esa excusa Lo niega Los hombres siempre lo van a negar También las mujeres Todos los que son infieles Siempre lo van a negar Hasta las últimas consecuencias Aunque uno esté viendo pruebas Aunque uno tenga todas las señales Todos los mensajes acusatorios Todo Lo van a seguir negando De verdad No se dejen engañar por los infieles Amigas Si tienen dudas Háblenlo, amigas Investiguen No se traigan las mentiras De los infieles Por favor Ustedes déjenme en los comentarios Si alguna vez han tenido Un tipo de relación De esa magnitud De que ya con todas las pruebas Los sigue negando Y bueno Déjenle aquí Mensajes deliento a mi amiga Porque de verdad Ese tipo de hombres Son de las que te hablan Te hablan Te hablan Te hablan Te hablan Te hablan Así que por favor No caigan en eso ustedes Y dejenme en los comentarios Si han tenido una relación así Voy a ver si hay más parejas O no sé Porque ya me mojé Ya me cambié la ropa Vamos a ver qué pasa Amigos Ya vine ¿Cómo están? Es que ya se salió Amigos ¿Ustedes son pared? El agua se me salió Ay Qué malo ¿Tan fea estoy? No, no, no ¿Cómo se llaman amigos? ¿Qué? Ale Ale ¿Y tú? Luis Ale y Luis Muchísimo gusto Pues yo me llamo Lisbeth ¿Y qué onda amigos? ¿Cuánto tiempo llevan De relación amorosa? Un año Un año ¿Y en ese año No se han sido infiel nunca? No ¿Y la boda fue cuando? Pues el rato Ya no me voy a salvar Ya lo estás esperando ¿Verdad? Yo también lo estoy esperando ¿Quién me va a proponer matrimonio? ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Quieren jugar conmigo? Un juego divertido Donde se pueden ganar dinero ¿Qué onda? Que cheque tu celular Que cheque el tuyo No, hombre El tuyo No, a ver Tú quieres los zapatos Ella quiere los zapatos Un piedra, papel o tijera Entre ustedes dos Y el que gane decide Quién primero Va Va Una, dos, tres Piedra, papel o tijera ¿Ella primero? Ella primero Ok, muy bien Amiga ¿Les parece que nos ponemos Un poquito de pie? Ok, amigos Me encuentro aquí con Ale Así que siempre Empezo por tus fotos Ale Va Va ¿Y esta ch**a quién es? Pues una modelo No va a salir al No tengo nada Volteada la cosa ¿A qué? ¿Por qué? ¿Quieres que le desplazas con mujeres? ¿Quieres que tenga algo? No, pues digo Estas son ustedes Estuviendo fotos de mujeres así Pues Sí Es que las mujeres Utilizan eso de pretexto De que Ay, es la ropa Estamos hablando de bikini Todo de fuera Bueno Eso es lo que preocupa Pues estaría padre Open mind Ya ¿Quién es? ¿Este que está enseñándolas? Un amigo Cuando fuimos a la quinta ¿Y por qué estás en cami? Ah, es el que hicimos El cotorreo El día de la quinta Y estas fotos en babydoll ¿A quién se las mandaste? ¿A ti? No ¿Cómo? Te las mandé a ti Aquí ya está mordiéndosela Claro Te las mandé a ti Mira esto, amiga ¿A mí no me mandas esas fotos tampoco, eh? No A ti no te las voy a mandar Amigo Esa sí no me envié No, si te la envié No, me la enviaste a mí Deja, a ver, a ver Sí te la envié, sí te la envié Eliminado 221 ¿Cómo te quedaste? Por amor Porque está nerviosa Deja de pizcar No, estoy nerviosa No, estoy nerviosa Tú también aceptaste jugar, amiga, eh Sí, sí, sí Pobre mi amigo Se va a quedar en la sala una semana Bueno, en fotos pues nada más Están las fotos exuberantes Que tú te tomas Que a quién sabe A quién le mandas Porque pues yo no sé eso Pues me decían que me las has enviado ¿Verdad? Sí, pero esa del azul Vamos a las después, eh Te las envié ¿Y al menos te pones a mi video para estar contigo? Sí Sí, ya se lo he visto Ok 200 por mensajes de WhatsApp, ¿va? Va Gabriel ¿Quién es? Gabriel es un amigo ¿De dónde? Este Yo creo que sería peligroso manejar en carretera Sí, mejor así Ahorita nos vemos cuando salgas ¿Cuando salgas de dónde? ¿Y dónde se van a ver? Es que trabajo en un despacho jurídico Y a él lo conocí cuando estaba en la facu Pero la neta es que O sea, tiene como que problemas ¿Vienes o tienes plan? ¿A dónde? Es que tiene problemas O sea, se cuenta que está como que deprimido ¿Pues que es un libro de matemáticas o qué? No, no Es que está deprimido Entonces yo le mando como que mensaje Es como su consejera Tú eres su terapeuta Sí, es así Nada más le echa sus consejos para que le... Sí ¿Y qué? ¿Y se ven a todas las horas? ¿Horas de la noche o el día de la madrugada? No ¿Y en dónde se ven? Pues cuando paso el trabajo Es que él pasa por ahí Y ya me deja cuando Luis no puede pasar por mí el trabajo No, es un buen amigo de hecho, sí Te saludaste, chiquita, ¿eh? Mándame la dirección Es la de mi prima que íbamos a ir ahorita Sí A la carnaz Toño Ramos ¿Por qué te mando un besito y te dice ya estás? Ah, porque es mi amigo de la SECU Es que tengo muchos amigos ¿Y por qué le dices bebé? ¿Por qué le dices así de bebé? Pues porque yo le digo a todos bebé, bebé Ya sabes, bebesaurio ¿Y así cómo te dice, amigo? No, pues así me dice bebé Pero pues es lo que le dice a todos Ay, pero ya sabes ¿Tú piensas de que eras único y especial? No, pues sí, pues Se le dice bebé nada más A la persona que está contigo Así soy yo, ya sabes Es que así soy yo, mi amor Mi amor, acuérdate, open mind Open mind ¿Y qué es eso de tu open mind? ¿Y tus open mind? ¿Qué es eso? Lo que estábamos hablando hace rato ¿De qué estábamos hablando hace rato? ¿De qué estábamos hablando? Yo te estaba diciendo open mind De que no pasa nada Tipo, hombres, mujeres Mujeres, hombres O sea... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es open mind A ver, tú eres bisexual Pues no así como que Nunca he tenido una relación con una mujer Pero... Pero se te antoja Pues no estaría mal, ¿no? ¿O tú qué dices? Estaría padre Mejor a ver si le dio algo ahí Y lo descubro Fabián, ¿quién es? Ah, Fabián es el secretario Del otro abogado Fito ¿Quién es Fito? Porque le mandas corazón Porque le dices que lo amas Porque yo amo a todo el mundo Yo pensé que nada más me amabas A mí y a él Bueno Alguien que... Bueno, ya Lo estoy entendiendo, de verdad Me estás así como que ¿Qué onda contigo, Ale? ¿Quién es Fito? ¿Lo siento usada? Fui tú de mi amigo Que vi en la Ciudad de México Que lo voy a ir a ver hace poco Ah, lo vas a ir a ver No, a ver, espérate Lo voy a ir a ver hace poco ¿Lo viste o no lo viste? O sea, voy a ir ¿Por qué dices hace poco? ¿Hace poco desde que ya pasó? Porque hace poco vino ¿Y lo viste? Sí ¿Dónde lo viste? Lo vi Fue a la casa Ahí estuvimos ¿A tu casa? ¿A qué hora fue? ¿Y ahí se quedó a dormir? Sí ¿Y tú no sabías? Sí sabías, Luis ¿Pero quién Fito? Pues el... Fito es de la Ciudad de México Mi amigo El que hace ahí... ¿Cómo estás, Alita de Pollo? Número sin registrar ¿Tú eres Alita de Pollo? Sí, Alita de Pollo Alejandra, Alita de Pollo Mi Alita de Pollo Y te mando una rosa ¿Eres suya? No, no Pepe, no le contesté Joel Tinder Lo tengo desde hace un chorro Ah, no, pero es ese No hay conversación Solo que le dice hola y no le dice Sí, ese sí Ya me lo había enseñado ese Ok Archivados Tres Roger, ¿Quién es? Roger es mi instructor de senderismo ¿Por qué me empujas para acá? Pues porque me estás... No me dejas de que... Oye, se me pusieron las nalgas bien rojas Y estoy como a él ¿Por qué le importa? ¿Y por qué se te pusieron rojas? Porque es que el fin de semana fuimos a subir el chipinque Y entonces hicimos una dinámica como en el piso Y había muchas ramas y me senté y así ¿Y luego a él qué le interesa? Como dice ella, si tienes las nalgas así o no Pues es que ya nos llevamos muy bien Ya ves que yo te dije que era súper buena onda Y fui a comprar ahí los... Cuando le dices, ya no nos queda ni un solo rincón de esta montaña ¿A qué te refieres? Este... Bueno, me refiero a que ya... O sea, como que en el tiempo que llevamos De que el entrenamiento ha ido como avanzando muy rápido Y ya recorrieron toda la montaña Ya, ya recorrimos toda la montaña Y cuando le dices, me has recorrimido todas mis fantasías ¿De qué estamos hablando? De... ¿De qué? ¿De qué? ¿Te casas muda o qué? No, no, o sea, que yo quería de que ver el cielo y así O sea... Eres una insaciable mujer Por eso me tienes loquito de amor, corazón negro Hoy amanecí con Royercito más tieso que nunca ¿Y eso, Ale? Más decir que es su bebé que se llama Royercito No, no, no A ver, mira... ¿Y eso, Ale? Deli, quiero comerme a veces a ese Royercito ¿Te gusta? ¿Eso le respondió a ella? ¿O que te la... ¿Hazte parecido? Marranota ¿Eso le respondió a ella? ¿Qué te gusta? Ya Ando más insaciable que nunca ¿Andas bien insaciable? Ya, ya A ver, a ver, o sea, open mind Open mind ¿Qué es open mind? ¿Y que todo eso que andas diciendo? ¿Qué es esa p***? A ver, quedamos en que teníamos una relación abierta, Luis ¿Pero cuál abierta? Así que no es puerta para que esté abierta tampoco A ver, quedamos en que teníamos una relación abierta Dijimos que no pasaba nada si queríamos salir con otras personas Ay, pues le sí estás saliendo con este wey No estoy saliendo con él O sea, hemos salido de que cuando vamos a lo del senderismo y eso ¿Pero qué es eso disaciable y todo eso que estás diciendo entonces? Pues porque una tiene necesidades ¿Y luego? Pues sí, tú te quedas dormido Pues es que esa es la cosa Si te quedas dormido Si, si, siempre te quedas dormido A ver, te tengo una pregunta ¿En el año que llevan ya lo amas? Pues yo pensé que nos íbamos a casar Sí, neta que sí me ama ¿Qué dice Teo? Neta que sí me ama No, ni me lo ha dicho Ni quiero que me lo diga ya ¿En todo eso crees que voy a crearla contigo de nuevo? Claro, claro Claro que te lo he dicho Luis Y si se... Mira, si yo le puse eso fue porque tú nunca me has dado el anillo ¿Para qué quieres el anillo? O sea, es suficiente con lo que hemos estado Pero eso no te justifica nada de lo que acabas de hacer Alejandra Porque en buena onda Yo hasta me he peleado con mi familia por ti ¿Cómo que te has peleado por mí? Porque bien sabes A ver, a ver, a ver A ver, a ver A mí no me vengas a reclamar esas p*** A mí no me estás reclamando esas tonterías Mi amor, sí, nos vemos en la noche para llenarte de veces Ve, te vas con él entonces Te ves hoy en la noche A ver, a ver ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si te la pasas toda el p*** conmigo Porque eso sí Siempre lo que quiere el señor Es irse a pister en la noche con sus amigos Pero siempre vas conmigo, Ale Siempre terminamos juntos Hasta la semana pasada Y la semana pasada ¿Te pasaba qué? No, fui contigo Anoche y hoy todo el día dormido Y hoy otra vez vas a agarrar el p*** Y mañana salió de una berenjena Pero lo borró todo No, pues ya con todo lo que me estás diciendo A ver si ese curso de montaña que van a hacer No es compañeritos que van a hacer todo lo junto No, qué vergüenza En realidad, qué p*** A ver, ¿cómo que qué vergüenza? A ver, a ti que no se te para A ti ni se te para ¿Cómo que no se me para? Un otro grupo que también eliminó Que se llama Turbo Love Ahí está Ahí sí estás feliz, ¿verdad? ¿Ah? Eso sí te gusta ¿Ah? A ver ¿Cuántas veces te tengo que decir lo que es Open Mind? A ver, no es mi culpa Es que no es mi culpa de tu cerebro A ver, no importa de Open Mind, de Open Mind De lo que tú quieras Pero es que ya veamos... Yo estaba buscando una relación seria Pero teníamos un acuerdo Escúchame Teníamos un acuerdo No me gritas tampoco, Ale Pues tú tampoco Estás haciendo el ridículo aquí ya ¿Ah, si yo soy el de ridículo? ¿Y tú estás haciendo el ridículo? Yo soy el que me estoy acostando a los años más Porque estábamos hablando justo ahorita De que qué ridícula la gente que se estaba pelando ahí afuera Y entonces vienes ahorita Y vas a hacer... Ah, sí, pero lo mismo Pero el ridículo lo estás haciendo tú Oye, lo que vieron ahí en tu WhatsApp Ah, que te andas acostando con otro ¿No te da vergüenza? A ver, acosta con otro porque a ti no se te para Ah, sí, no se te para También deberías de ver Que no hay que estar tan buena para eso Estoy en Messenger y con José Arturo Les dice, me dio mucho gusto ver taller Siempre es rato de recordar Y él dice, sí, a mí también me gustaría mucho Un abrazo ¡Hombre! Me voy a comer si me quedan muy bien Qué vergüenza, Ale ¿Y eso era todo lo que querías hacer conmigo? ¿Ese era el futuro? ¿Qué te pintabas y todo eso? A ver, tú ya sabes Yo sé muy bien lo que quiero hacer ¿No? Sí, andarte acostando con Medio Mundo No, no, yo sé muy bien lo que quiero Me inquietas muchísimo ¿Me recuerdas a teoría de dar? Muy bien, estamos entregando de tu celular Y tú te tienes dos pesos Realmente me enseñaron que no lo dije Y ahora sí vamos con tu celular Siempre es por tus fotos No, hombre, ya para qué No, sácalo, sácalo Yo bloqueé Sácalo, sácalo Si yo no tengo nada que contarte tampoco Sácalo, sácalo Es más, te doy permiso Pasa, para que te pueda ver bien completa Sácalo, sácalo Si no, ahí no hay nada ¿Tú no puedes bloquear? Ahí no hay nada ¿Te fijas? Sí lo tiene bloqueado Y yo no tengo bloqueado el celular Ahí no hay nada Ok, vamos a ver tus fotos ¿Cómo te sentimos, Medio? Luis Luis, estas fotos selfies ¿A quién se las mandas? No, pues Esa roncha, una camada de cigarro ¿Quién trataste? Sí No, esa me la puse yo ¿Tú solo te quemaste? Sí ¿Por qué? Porque me estaba así como levantando la cortina Y aquí ando la camada ¿Y esa es mi **** qué? Ah, no, me estaba saliendo ahí La vi nada más ¿Este trasero de quién es? Abierto así Es de alguien Explorante ¿Es tuyo? No, no, nada que ver Es de un cuate que estábamos cotorreando ¿Es un hombre? Sí, lo estábamos cotorreando Y no sabe lo que es open mind No Pero lo mío es cotorreo Porque estábamos con los cuates saliendo del partido Sí, sí Por eso te ha mandado A ver Yo soy como así A ver Déjenme aquí en los comentarios Si ustedes por cotorreo Con sus amigos Se mandan fotos del trasero abierto Es que nos mandamos fotos Estábamos cotorreando Y nos Ahí está Yo no le veo cotorreando a eso De verdad No lo entiendo Lo siento si no soy tan open mind como tú Pero pues amigo Pero ve, ya no hay nada malo ahí No hay nada de cosas malas mías ahí Todos son cosas buenas Cosas buenas O sea, ¿tú consideras que están buenas sus n***as? No, digo, o sea Pues es de mis fotografías y todo eso ¿Quién es esta güera? Ah, bueno Muy interesante ¿Por qué le mueve? Yo estoy realizando Déjalo, déjalo No, es clave Aquí hay un screenshot Solo por honor, no por mensaje Sí, es de un amigo que ofreció Pero ve, no hay nada malo Ya viste No lo sé Cabe mencionar que la foto de tu amigo Me dejó pensando Muchas cosas Había una foto de su nepe ¿A quién se la mandó a ti? No, no, ¿qué? ¿Quién es ella? Mi mamá No se parece nada a la otra señora Pues estaba Más arreglada Más joven Te digo que tiene mamitis Le toma fotos Le presta el carro ¿Ya vas tú con eso de tu mamitis? Pues es que siempre Que no quieres ir ahorita con mi prima Porque A ver si mi mamá fue con el carro ¿Quién es ella? Ah, es una amiga ¿De dónde? De una compañía de trabajo ¿Y tú eres un fotógrafo profesional, personal o qué? No, nomás le presté el teléfono ese día ¿A quién? Ah, o sea, le tomé las fotografías Porque mi celular ¿Tú las tomaste o le prestaste el celular? O sea, yo, yo, o sea Puse mi celular para tomarle las fotografías O sea, tú le tomaste las fotos Exactamente ¿Y por qué te pones nervioso, eh? Pues no es nada malo Solo le tomé la foto ¿Quién es ella? Y ella está solo Ah, fue que fui por ahí Y vi a la artista esa Y me tomé la foto Ah, Cuauhtitlán ¿Sí te gustan las señoras grandes o qué? No, pues no pongo pero a nada ¿Por qué tienes fotos de puras viejitas? Ah, puras viejitas No, hombre, esa es mi mamá la que ha visto Y no está tan vieja No, no, no No estoy hablando de tu mamá Estoy hablando de las viejitas Lo que aquí la gente no sabe Es que aquí el... 200 por tu WhatsApp Pues sí, no tengo nada que ocultar Ahí está toda la conversación Tía Erika ¿Por qué le mandas besos a tu tía Erika? Ah, porque así nos llevamos Qué belleza, qué belleza, te dices Mis tías, si acaso, pero mis tíos No, 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 no No, pero esa es mi tía Y es la que me dice que, o sea Pues dice que tiene un sobrino hermoso Y pues yo, ¿qué culpa? Soy Luisito, le dice A ver Esta foto no se descarga Pero sugiero que parecen unas piernas Como de que así Y de la tía Aparte ¿Qué onda con la tía? No, nada que ver ¿Cómo no? A ver, ¿tú qué ves ahí? Nada que ver ¿Verdad que sí? Pero no son piernas Y no se puede descargar No son piernas Es otra cosa Pues es mi tía ¿Cómo me voy a...? ¿Cómo luego faltaría el respeto? Sí, tía Parece ser la parte de la nalga Que se adjunta con la pierna Haciendo presión Se vuelta esa parte Pero también parece ¿Qué? Ah, sí Es un comentario por ahí Yo ya te había explicado eso ¿Qué le dices? Pues ahí sí Entonces puede ser Que aquí se decidió A probar eso Ah, sí, era un... No entiendo su conversación Pues no te estoy diciendo Que se acostaba con viejitas Por dinero Sí, pero nada que ver Con homicidia O sea, hace tiempo Pero ¿cómo le voy a decir? Yo sí puedo aceptar esas cosas Y uno puede aceptar Que yo tenga unas... Pero eso ya pasó Vale, también ¿Y cómo te pones a sacarlo Aquí en público? Pues sí, tía Me voy a enseñar Pues también que te voy a poner A ti, ¿no? ¿Verdad? Martita ¿Quién es? Ah, es una súper amiga Te quiero, Melso Sí, nos llevamos súper bien Con ella Mi bro, Saúl Ahí son fotos de mi mamá Que le envío a mi hermano Lizeth Ahí es mi prima Tiene un montón de mensajes Pero aparentemente No hay nada aquí A ver, no, espera, espera Es que hay un montón Karina No, es una... Es una compañera del trabajo Que te había comentado Muero por verte Le dices ¿Mueres por verla? Sí Le mandas muchas fotos tuyas Sí, pero es otra Solo puerco no como Ah, salió a invitarte a comer Sí, fue que nos salimos a comer Te dije de Karina Ya sabes quién es Te dije Sabes, tú también me gustas Pero en estos días andaba muy rara y nerviosa ¿Qué otra viejita o qué? Nada que ver Y tú dale con las viejitas O sea, si ya había dicho Que ya le habías parado Por eso, nada que ver A ver Gaby, chiquita bebé Te dice No eres tú, soy yo Y tú no te preocupes Ya estoy acostumbrado A que me utilicen Y jueguen conmigo Bye Ah, sí Fue una relación anterior que tuve Pero ese mensaje es de tiempo O sea, si lo lees El 20 de enero del 2019 ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Un año Entonces se aplica, ¿no? Pues sí Muy interesante Muy open mind Sí, claro Judith Esa niña nunca va a entender las cosas de adulto La neta, chile No sé qué estaba pensando cuando me fijé en ella Pero no sé cómo hacer para dejarla Déjala Ya sabes que Katira es una familia, ¿ok? Te mando una foto en calzones Y te dice Así voy a pasar por ti Sí Y tú siento que me comprendes Y piensas igual que yo Creo que es por nuestra edad Princesa Es Judith La compañera La que le presto el carro Los fines de semana a veces Para que trabajes No me prestaste el carro ¿Te habías dicho eso, Ale? No me habías dicho, Luis Sí No me habías dicho El fin de semana pasado Yo te pedí el carro Y me dijiste que tu mamá Que no sé qué Por eso te dije Que saliéramos del de mi mamá Te dije Porque le había prestado el carro a Judith Y ya te había dicho A ver Princesa ¿Me puedes prestar tu carro este fin? Es que el mío se descompuso Y necesito sacar los pañales de mi Bendy Los días sábado y domingo No te preocupes Deja que le pido el carro a mi mamá No te presto el mío Pero cualquier cosa sabes Que puedes pedirlo Pues ya te le había dicho, Ale O sea Ella no tenía Pues a venero para el fin de semana Sí te lo había dicho, Ale No me habías dicho nada No, no me habías dicho nada Lo hice por ayudarle, Ale No tenía para Ay, no, no hice por ayudarle ¿Y yo qué? Para su reina Pidiendo rato Porque el novio El que dice que me hagan Te llevé en el carro de tu mamá El que no tiene una relación open mal No puede pasar por ti Porque ahí está el carro ¿A la quién? A Judith Pero yo no estoy entendiendo aquí Entonces todas las veces Que él le presta el carro a su mamá Pero su mamá tiene carro Entonces ¿Le prestas el carro de tu mamá a Judith? No, yo le presto mi carro a Judith Y le pido el carro prestado a mamá Para salir con ella Por eso, Pedro, le prestabas siempre el carro a tu mamá Pero tu mamá tiene el carro Entonces, ¿a quién le prestabas el carro? Pues a Judith ¿Por qué se lo presta? Luis O sea, aquí es una cosa de familia ¿Tú cómo te llevas con tu suegra? Porque hasta le presta el carro a su otra, lo que sea Pues no, no me quiere Dice que se ha peleado con ella y tal Pero ¿Qué? Porque yo soy muy chiquita Y que tengo 26 años Y no sé qué A ver, tú y yo estuvimos hablando Que queríamos tener una relación seria, Luis Dijimos que queríamos tener una relación seria Y yo estoy esperando que me des el anillo Tú sabes que yo te amo Pues te vas a quedar esperando, chiquita ¿Cómo que me voy a quedar esperando? Y ahora resulta que me pones el cuerno con esta que se llama Judith Ale, pero tú también te lo estás poniendo con el otro Y hablas de viejito A ver Si yo te estoy poniendo el cuerno es porque soy un paimán Tú estás escribiendo con viejito y tú con el viejito, ¿ves de hacerlo? ¿Ah? ¿Para qué quieres más? No, así se queda mejor No es un viejito No es un viejito No es un viejito Es mi instructor y te estoy diciendo que no te estoy poniendo el cuerno, ¿sí? Y él dice No me estás poniendo el cuerno con él Y no me estoy poniendo el cuerno con él A ver, ¿qué tiene que ver las ramas? O sea, me senté las ramas y me pusieron las malgas rojas ¿Qué tiene que ver eso, eh? ¿Qué rincón de la montaña te falta? Esta te manda fotos con el emoji Y con las malgas Pues sí, la verdad, sí Pues sí, piensa mejor que tú, Ale Ella es más madura, tú eres una niña Tú todavía piensas como adolescente Ah, no dice el que tiene mamitis El que tiene 36 años y sigue viviendo con su mamá Y solo porque te decía lo de mamá ¿Y luego? Pues que ya, deberías de ponerte a pensar, güey No, eres un chofer, güey Eres un chofer, eres un chofer Mamá, te estoy ayudando a salir adelante, güey Eso es lo que estoy haciendo y mira cómo me tratas De verdad, te estoy ayudando, Luis Le dice, mi bendito se me dejó su papá Que te puedes quedar toda la noche Nuestra bendición Nuestra bendición Es una niña, pero yo le digo que es ¿Es tu hija? No, es ella Aparte de que está ahí la cabeza, ¿no? Es de ella, pero yo Tiene un morrito Pero piensa mejor que tú ¿Cómo tú piensa mejor que yo si tiene una bendición? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Y luego? No, pues que venga para darle unas clasecitas, ¿no? Para que no se junte con este macho Es de ella que te dé clases a ti Es de ella que es un macho opresor Eso es lo que es Es de ella que no, mira, si tú estás así, déjalo ya Ya, a mi modo ¿Cómo que ya ni modo? ¿Cómo que ya ni modo? Ya, te vas a decir Ya estuvo ¿Cómo que? ¿Les va a dar su dinero, amigos? No, no No, dámelo, 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 dámelo Espera un momentito, ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Ay! Ven para acá Ya se fueron Bueno, definitivamente Eso se descontroló un montón Porque los dos tenían cosas Aunque ella haya dicho que ella no Claro que tenía cosas, amigos Todos lo vimos Ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué piensan acerca de esa pareja que vimos? Porque realmente creo que los dos eran infieles Aquí la pregunta que me surge a mí Es como una persona puede pensar en casarse con alguien En formar una familia Cuando se está involucrando con otra persona De verdad, amigos Si están con otra persona ¿Por qué piensan en casarse? Eso no es sano Eso no sé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se están peleando ¿Qué pasó? ¿Se llevó su carro? No No inventes La dejó Amiga, ¿quieres el dinero de él? Ya se lo vi Ah, ya, ok ¿El de él también? Ah Ay, mi amiga Ya se enojó Porque la sigo espiando Ok Pues ya se fue Ay, la sigue gritando Santa Virgen de los Cucuteros Pues bueno, amigos Yo voy a seguir buscando A ver si hay más parejas Ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué opinan acerca de esta pareja tan particular? Muy bien, amigos Pues ya me recuperé un poquito De todo lo que pasó por mi mente En esos momentos Así que, bueno Creo que hay parejita Mira, sí se fueron Te dije que se iban a ir Si eran infieles Y estoy segura que los dos eran infieles Si ustedes vieron a la pareja Comenten ahí Quien creen que haya sido el infiel O los dos Porque ninguno de los dos Quise mostrar su celular No sé A mí me parece muy raro Coincidencia Definitivamente no lo creo ¿Amigas son pareja? Sí ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevan juntas? Trece años ¿Tres años? ¿Cuántas tienes amiga? ¿Tres de joven? Ya ves, traga años ¿Y qué onda? ¿Cuánto tiempo llevan juntas? Eh, doce años ¿Sí? ¿Viven juntas? Sí ¿Y qué onda? No quieren... ¿Demostrar su fidelidad? Somos bien infieles Pero por eso Por eso Han durado tantos años juntas Entonces, ¿no? Nos respetamos Las infidelidades Muy libres Abiertas Pero o sea Mujer con mujer Hombre con hombre Mujer con hombre Y así Lo que venga ¿Y pero en su casa ¿Sí la respetan o tampoco? No, la casa se respeta La calle es diferente ¿Y si yo me llegara a encontrar Una foto de ella En tu cama Con alguien más? Es que no tiene llaves De mi casa Solo yo No que viven juntas Por eso Llegamos juntas Nos vamos juntas ¿Y si se le olvidó algo? Nada Se le tenía que olvidar Me tenía que esperar Así que la que manda soy yo Ya, medio mío Ya me voy Amigas Que sigan disfrutando Hola amigos ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Aquí te mando Una chévena Oigan, ¿ustedes son pareja? Sí A ver, ¿puedo ver todo? Tú por sí Yo me quiero hacer uno Mira, ¿puedo mostrarlo? A ver si me dejan otro ¿Qué opinan amigos? ¿Me hago un piercing así como el de ella? Está bien padre, ¿no? Ahora me gusta ¿Y tú qué onda amigos? Tú tienes uno en la ceja También En la ceja no A ver Sí, pues atrevidos ¿Sabes? Atrevidos ¿Dónde más tienen piercings? En acá ¿Aquí? No sé, mira Pero así lo tienen ¿Y cómo? ¿Y no te dolió? Pues casi no Un poquito Sí me dolió un poquito ¿Cómo se llaman amigos? Esteban Esteban Qué bonito nombre, ¿verdad? ¿Y tú? Isa Esteban e Isa Muchísima Déjame paz Muchísima voz Ey, ¿qué onda? ¿Cuántos tipos llevan juntos? Cuatro meses Cuatro meses ¿Quién se le aclaró a quién? ¿Ella a ti? No, él a mí Ella a mí Bueno, fue un acuerdo mutuo Así de que ya hay que andar, ¿no? Sí, ya estuvo Ya detrás de los rodeos De que oye ya, mi hijo Ponte a la ciudad De que oye ya, mi hijo Porque no le decía nada ¿Y qué onda? ¿Son exclusivos o...? Sí, exclusivos ¿No te ves uqueas con nadie más? Se ve como que dudó, ¿no? Sí, como que No, no, no Como que sacó la cuenta Dijo si nos besábamos O no nos besábamos No, 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 para nada No sé que no entendí la pregunta Ah, sordito Muy bien Isa, si yo te digo que te ofrezco 100 pesos Por revisar tus fotos ¿Me dejarías? Sí Va Ok Muy bien Isa, vamos a ver Tus fotitos Vamos a verlos juntos Porque yo las conozco Ah, mira que lista No hay imágenes Ni videos Es que el celular es nuevo Entonces pues no tengo nada Me estás estafada Cada que salimos Hay un celular nuevo Es lo más Mujer que se prepara O sea, ella con celular nuevo Siempre que va a haber una novia No va a llegar Lisboa Rodríguez O se lo olvida No, claro que no Pero pues me lo acabo de comprar Entonces no tengo nada Ok, ¿Quién es? Cristian Cristian es un amigo Donde hubo toxicidad Habrá eternidad Ah, es que me estaba contando Sobre su exnovia Y que eran muy tóxicos Y que pues Ah, sí, yo ya sabes Hace el trabajo de psicóloga Con sus amigos Pero como que habrá eternidad No entiendo Que pues que siempre van a O sea, que siempre se van a amar Cuando hubo toxicidad Algo así yo no lo entendí muy bien Yo tampoco lo entiendo, eh Pero bueno Tiene sentido ¿Verdad? Sí tiene ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Donde hubo toxicidad Habrá eternidad? Déjenlo en los comentarios La verdad A mí como que sí me hace sentido, eh ¿Quién es la desvirginada? Es una amiga Es una amiga Él la conoce Es la culpable de que estamos ahorita aquí ¿Ella los presentó? Sí Ella es su hermana Ok Sorry por cagarla tanto, güey Ya no pasará ¿En la que la cagó? Es que se puso bien peda Bueno, acá siempre se pone bien peda Y hace un desmadre Casi, casi siempre Todo el tiempo Todo el tiempo Su hermana se llama la Huacara Son gemelas ¿Y por qué desvirginada? Porque siempre la andamos desvirginando No, porque pues Era virgen y la desvirginaron Y ya, pues ya No Ella dice que no Pero todos sabemos que sí Todos tenemos una amiga Que dice que es virgen, ¿no? Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por ridículas? Va a 300 por WhatsApp O sea, no tengo Pero sí Si me las vas a dar así Pues si no te pongo ¿Sí? No, pero te dan 100 Porque fueron 100 por mes de ayer ¿Y los...? No, y los 100 de los...? No, porque no tenían fotos Aquí tengo mi calculadora, ¿eh? Aquí tengo mi calculadora No tenía fotos, no tenían Ay, no tiene nada mi amiga No Teléfono nuevo Muy bien 100 pesos por su huestafón Así es esto Gracias Ok, amigo Siren por tus fotos Sácalo Yo soy puro viper Sácalo Si lo trae, dile que lo saca Sácalo Yo soy puro viper Sácalo Esteban, saca Que lo saque Que lo saque ¿No? ¿Ahí está? Entonces, ¿por qué la dudas tanto? Muy bien Mira ahí la foto precisamente Uy, él tiene 31 fototas Es que el teléfono es para hablar por teléfono Muchas veces me han preguntado ¿Cuáles son las relaciones que funcionan? ¿O quiénes son los menos infieles? Y yo digo que los menos infieles Son los que borran todo de su celular Yo no borro nada Yo tampoco Simplemente no almaceno nada Ok 200 por mes en Claro Oye, si me lo ando a mí, no a ti Pero, pues, ¿qué importa? Tú y yo somos uno mismo Edwin ¿Cuál es tu número? ¿Para qué quiere tu número? Javier Es el Edwin, el peluquero Amiga, no lo dejas hablar con mujeres Porque hay puros hombres aquí No Pues yo hablo con puras mujeres Porque él tenía caras Ricardo Ay, de mí ¿Qué onda, güey? ¿Se va a armar? ¿Qué se va a armar? No sé, ¿qué más dice? No sé, borrarse la conversación Empieza el miércoles ¿No lo borré a esta? Ah, ok, ok Es que buscó a mi hermano Ah, ok, ok Zayle Mi hija ¿Cuántas hijas tienes? Un cinco Cinco Así ¿Con la misma o con diferentes? Con la misma Porque ni modo que la pudiera cambiar Pues no sé No, con dos diferentes mamás ¿Qué leares? Tengo unas gemelas Y tengo tres hijos aparte Ay, qué padre tener gemelas Pero qué miedo, ¿no? Yo no me imagino Dándole ch*** a dos Al mismo tiempo Pues no te queda una más arriba Que la otra te quedan parejas O sea, es lo bueno Ya la estuvo calando a ella Pues por si acaso Por si acaso ¡Qué grosero! ¿Qué? No, pues es que uno no sabe ¿Qué tal si no vuelve a salir otra vez? ¿Uno no sabe? Pancho, es el internet, güey El teléfono está bueno La me van a enseñar Es mi tío Tacote Tacote, cómprate un cel bueno Antes de hacer eso No se debe nada Lo que estás guisando No, va Todo está muy bien, está muy bien Bueno, todos en 500 ya, ¿no? ¿Me vas a vender el celular o qué? Josefat Josefat es mi primo Tengo una mala noticia Dime de una ¿Qué es lo que pasa? Se reabrió tu casa, men ¿Cómo que se reabrió? Si yo pagué con mi tiempo Y eso ya estaba cerrado Ya empecé mi nueva vida en México ¿Qué j***o se pasa, Holmes? Pero todos sabemos que fue injusto Yo traté de arreglarlo, men Tú eres inocente Espérame, ¿qué fue? Yo te digo No, dime ya Oye, te digo Espérame, es que termine la arena O sea, tú ¿Tuviste? ¿Cuántos años tienes? 39 ¿Estuviste 20 años en la cárcel? Así es ¿Estuviste en la cárcel? Casi 20 Casi 20 años A ver, ¿puedes leer un poquito más? No ¿Puedes leer? Él tampoco quiere que lea Pues es eso Le dice Tú eres inocente Pues dime, o sea Ella tiene que venir aquí Y decirme lo que pasó en tu vida Llevamos cuatro meses Y no tienes los huevos Para decirme qué pasó Yo te lo iba a decir Pero todo se ha dividido tiempo ¿Cuándo? Se ha dividido tiempo O sea, ya hasta que ella tuviera que venir a decirme a mí No ¿Entonces? ¿Qué es la manera? ¿Cómo lo hiciste? ¿Entonces? No, es que tenía que ser su tiempo O sea, yo entregué todo de mí para ti Y tú no puedes entregarlo O sea, yo te dije todo lo de mí Y tú no tuviste los suficientes huevos para decirme a mí Igual yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije todo No, Esteban, eso no está bien Ese era el motivo Por eso no puede ir a casa O sea, tienes que humillarme ante cámara Para tú quedar como el chilo O sea, eso está bien ¿El chilo de qué? Él le dice Es que te pones como toda la gente Cállate, estoy a por favor ¿Cuáles 20 años? No exageres Pero pues ya sé que sí fue un montón Pero a ver ahora ¿Qué pasará mientras no podré regresar a Estados Unidos? ¿O qué pasará? O sea, que por eso me habías dicho Que no podíamos cruzar Tú fíjate en México Yo te visité Tú me dijiste que no podíamos cruzar Que porque no había tiempo Pero yo no hice nada Pero tú me dijiste que te fuiste a trabajar Y yo te esperé aquí como buena mujer y todo Y tú no tienes Yo ya pegué 5 años Ay, en la cárcel baboso En la cárcel estabas trabajando Ya entiendes lo que no fue mi culpa Yo nunca te he mentido, Esteban Yo quería saber las cosas Yo me arriesgué a decirle a mi familia Que yo estaba contigo Porque tú eres tu mamá Más mayor que yo Y tú no tienes Al igual yo era con tu papá también No, no, no Es que hablar con mi papá No, güey Yo te fui sincera desde un principio Y tú no tienes los huevos Para decirme bien las cosas Te dije las cosas Yo te las dije Estás bien p***o No No, tú Yo estoy mal baboso Si tú me mentiste No me p***o Pero no te mentí No me mentiste No Me dijiste que estabas trabajando, güey Me marcabas cada como 20 días Nomás para decirme Que estabas trabajando Y estabas en el bote, güey ¿Tienes que pudiera hablar? P***o delincuente p***o, güey Yo me arriesgándote Tu teléfono se cayó Gracias Lo siento Esto se paga en la cuenta Ni modo Yo lo pensaba decir En su medio tiempo, pero Pues suerte con tu casa, amigo Ok Ahí te da la cuenta Gracias Ok, aquí hay varias cosas Número uno Pago la cuenta Número dos Wow Cinco años de tu vida en una cárcel Por una injusticia Bueno, ahí decía que era una injusticia Ni siquiera me quise como atrever a preguntarle Qué era Pero sí debe ser algo muy fuerte Y me imagino que O sea, yo sé que las injusticias sí pasan, ¿sabes? O sea, sí he conocido gente que Por cosas del destino terminan ahí Y sí debe ser muy complicado Intentar como rehacer tu vida Y no poder Porque pues ya estás como Fichado para siempre, ¿sabes? Pero yo siempre les he dicho Que algo muy importante en una relación Es la comunicación Y la confianza Entiendo que no sea eso A lo mejor como que Alguien quiera ir a contarle a todo el mundo Pero no sé Sí, sí está feo Ojalá que No sé Ojalá que se reconcilien Parecían felices La verdad no sé Qué tipo de relación tengan Pero entiendo el punto de ella O sea, tal vez no hubiera reaccionado así Pero sí entiendo que Que pueda estar feo pues, ¿no? De repente como creer Que estás con una persona Y más que nada Pues ya llevan cuatro meses ¿No? Dijeron O sea, que no había tenido la confianza En los cuatro meses Haberle dicho su situación Pero bueno No sé qué piensen ustedes Vamos a Ver si encontramos más parejas Amigos Se me ha llegado al final De este episodio Espero que lo hayan disfrutado Como los anteriores No olviden dejarnos sus comentarios Para saber Cómo vieron y percibieron Estas parejas Tan infiales Del día de hoy Voy a estarlos leyendo No olviden Que Badabun Le va a dar corazoncito A los primeros comentarios Activen la campanita Las notificaciones Para que sepan Cuando un nuevo video se sube Me encuentran en mi Instagram Como elzorodriguez Oficial Nos vemos en lo siguiente Exponiendo infiales ¡Suscríbete al canal!